Hola, soy Rouget y aquí tengo a mi compañero Roque y hoy os traemos un microlegendario. Hablaremos así durante todo el vídeo y es porque hemos montado, como veis, un escenario parecido a un estudio de radio porque esto, ¿verdad Rouget? Son micros de radio. Te pones los auriculares y te dan ganas. Articulas palabra y te explota la cabeza. La verdad es que es un micro mítico, es un micro de un diseño de hace 50 años y todavía hoy es un micro que se utiliza en un montón de estudios, en un montón de broadcasters. Señale que el diseño seguro que es bueno, de base, el diseño de base es espectacular. Alta tecnología, ¿no? Es decir, son micros que a pesar de ser dinámicos, de gran diafragma, son micros que tienen características muy, muy, muy especiales. Si os fijáis, es un micrófono grande, robusto, pero tiene un motivo, no es gratis este tamaño. Al ser un micro dinámico de gran diafragma, uno de los problemas que tenemos cuando tenemos un microcardioide, es que en general provocamos efecto proximidad. Bueno, se tiene algo de efecto de proximidad. ¿Ah, sí? Pero es cierto que no es tan acusado como en fotos. Fíjate, fíjate que yo me separo del micro, me voy separando del micro, me voy separando del micro y no pierdo el grave. No, no. ¿Os fijáis que no pierdo el grave? Pierdo volumen global, general, pero no pierdo el grave. Los micros dinámicos normales lo que hacen es provocar un cambio en graves. Total. En cambio, aquí tenemos un grave completamente equilibrado. Recomendamos que escuchéis esto con auriculares, que es como mejor lo percibiréis. Fundamental. Y eso es debido al diseño de este micro. Utiliza una tecnología que se llama Variable D, que en realidad es distancia variable. Y se trata, digamos, de unas perforaciones, de unos tubos, justo debajo del transductor. Justo debajo del transductor, que lo que permiten es captar esas frecuencias especialmente bajas para tener un equilibrio a pesar de que me separe. Las consonantes explosivas no son, como en otros micros, ya notas a los 5 segundos, no son molestas absolutamente. No. Y las oclusivas que comentas, esto lleva un pequeño antipop justo debajo. Eso, digamos, no es necesario tener un mega antipop delante, cosa que facilita la cosa para hacer radio, o para hacer televisión, o incluso para grabar. Otra de las grandes cosas que aporta este micro, y es un diseño, ya te digo, que no ha cambiado desde los años 60, desde el año 68, es que lleva una bobina doble. Seguro que algunos guitarristas conocéis los dobles bobinados, handbaker. Esencialmente lo que conseguimos con esto es evitar ese ruido de fondo, de interferencia electromagnética, mejorando la calidad. Y no solo eso, un sonido con más cuerpo. En las guitarras al menos se nota muchísimo. Bueno, yo creo que todos apreciaréis también el cuerpo que tiene este micrófono. Pero en cualquier caso, digamos, el doble bobinado le confiere esto, eliminación de ruidos de fondo y ese cuerpo tan contundente que tiene el R20. Y otra cosa muy importante es que hemos visto el auge del micro de gran diafragma, pero de condensador en el podcasting. Y es un micro que tiene sus dificultades. Una de ellas es que necesitas Phantom para funcionar, y por tanto necesitas una tarjeta de sonido que tenga Phantom. Y otro de los grandes problemas es que los micros de gran diafragma de condensador vibran muy mal en graves. Y seguramente tienen alguna cosa que los hace también delicados. La humedad, cómo aguantan a lo largo de los años. Por supuesto. En fin, cada cosa, como todos sabemos, pues es importante. O tienes ventajas y desventajas. Sin duda, sin duda. Pero un micro dinámico también puede ser usado para broadcasting. De hecho, este micro, si fueras a cualquier estudio de los Estados Unidos, tendrían una colección. Seguro. Siguen usándose de forma generalizada. Pero los conocemos por esto, por la radio que escuchamos. Pero pensar que con este micro han grabado voces, Paul McCartney, Stevie Wonder, Radiohead. Es decir, hablamos de un micro que se puede utilizar para cualquier aplicación. Imaginaros, por ejemplo, este micro colocado en un bombo. El grave que confiere este micro es espectacular en un bombo. Sí, todo tipo de instrumentos. Me lo imagino, por ejemplo, en un chelo. ¿Por qué no? Sí. Incluso en una guitarra acústica. Porque tiene un brillo también que haría que no perdiéramos todo tipo de armónicos agudos. Y obviamente, para voz cantada, yo estoy deseando poder probarlo. Pensar en eso. Pensar en que es un micro que podemos utilizar en un montón de situaciones y aplicaciones. Y os va a dar resultados increíbles. Y es un micro dinámico. Los micro dinámicos están un poco subvalorados. Subvalorados. Están subvalorados. Estoy de acuerdo. En realidad, son micros que si están bien diseñados, como el R20, son micros que, imaginaos, han durado 50 años. ¿Y cómo podemos mejorar un micro de 50 años? Cambiándole el color. Sí, con este. ¿Cuál es el original? El original es este. Es este. El gris... Militar. Militar. Sí, ejército americano. Y ahora tenemos el R20 Black. Esta versión, digamos, actual. Un poco pensada para... Y viene con la pinza. Sí, viene con la pinza, con el swivel. De sujección. Pero pensar que si necesitáis una suspensión más seria, hay un accesorio específico para este micro. O sea, que si necesitáis que no vibre la cosa mucho, pues que sabáis que está ahí. Pues no sé. Yo creo que cualquier duda que tengáis, como siempre, comentadla en los comentarios del canal de Musicolic. Sí, estaremos encantados de responderla. Y no sé si... ¿Qué más decimos? Cerramos el programa de radio de hoy. Hasta otra. Hasta otra, ¿no? Podríamos hacer una serie de podcast, ¿no? Yo me apunto. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!